¿Cuántas cosas pasaría si se acabara la caña? Hay muchos que morirían por esa baldita baña Si se acabara el azúcar, si se acabara el arroz La sabrosa carabota, pero horror no hay no que horror ¿Cuántas cosas pasaría si se acabara la caña? Hay muchos que morirían por esa baldita baña Pobrecito mi vecino, mi vecinito Manuel Que le gusta su aniseto, para él sería muy cruel ¿Cuántas cosas pasaría si se acabara la caña? Hay muchos que morirían por esa baldita baña Si te sientes rutinado y te quieres divorciar Te comas tu apretar el avión y verás que va a gozar ¿Cuántas cosas pasaría por esa maldita caña? Algunos morirían de pena y otros morirían de rabia, de rabia ¿Cuántas cosas pasaría por esa maldita caña? Se nota que estás enfermo, hay como te gusta y gusta la caña ¿Cuántas cosas pasaría por esa maldita caña? A mí me hará falta mi fría, pa' tomármela en la playa, la playa ¿Cuántas cosas pasaría por esa maldita caña? ¿Cuántas cosas pasaría por esa maldita caña? Si no me echo mi palito, temblaré como una araña, una araña ¿Cuántas cosas pasaría por esa maldita caña? Qué buena, qué buena que está la caña, no puedo vivir sin caña, sin caña ¿Cuántas cosas pasaría por esa maldita caña? Algunos morirían de pena y otros morirían de rabia, de rabia ¿Cuántas cosas pasaría por esa maldita caña? ¿Cuántas cosas pasaría por esa maldita caña? Si se acaba el arrojo, si se acaba la carabagota y si se acaba el rombo